Te invitamos a escuchar Contrapunto. Estamos en Contrapunto, en esta oportunidad con el periodista Javier Rebolledo. Muchas gracias Javier por venir hasta Radio Tierra. También nos están escuchando a través de radios comunitarias en Chile, probablemente en otros países del mundo también quieran saber, conocer de tu libro, La Danza de los Cuervos. Antes de empezar esta conversación, quiero leer un comunicado de la editorial que publicó tu libro, Editorial Ediciones Seibo, que es un comunicado con fecha de hace pocos días, del 8 de julio. Dice, estas breves palabras van dirigidas a aquellos, comillas, desconocidos, que se han estado dando el penoso trabajo de colarse en nuestra página web para insistentemente y sistemáticamente borrar de nuestras novedades editoriales la ficha de la última publicación, nuestra última publicación, La Danza de los Cuervos, del periodista Javier Rebolledo. Les decimos casi con lástima que su empeño es ridículo y es triste. Podrán seguir haciéndolo mil veces, decenas de hackeos al día, y nosotros con paciencia y determinación seguiremos reponiendo la información. Ya antes de la publicación del libro intentaron amedrentarnos, hostigarnos con seguimientos absurdos y amenazas telefónicas, pero el libro está circulando con toda su horrorosa y necesaria verdad. ¿Qué astucia se les ocurrirá ahora? Lo importante es que La Danza de los Cuervos está en las librerías de todo Chile, que se agotó la primera tirada de libros en menos de cuatro días, que aunque no haya sido aún reseñada en las páginas del Mercurio o la tercera, estamos en la lista de los 10 libros de no ficción más vendidos de esta semana. Sigan ustedes desgastándose en pequeñeces y sepan que a partir del lunes 9 de julio, el lunes recién pasado, les será aún más enervante y difícil, pues hemos reimpreso miles de nuevos ejemplares para llegar a las manos y a los corazones de tantos otros chilenos que ni olvidan ni perdonan. Este es el comunicado de la editorial Ceibo que publicó tu libro. Bueno, el libro es la historia del cuartel de exterminio de Simón Bolívar, el cuartel de la Dina. Está publicado, como decíamos, en Ceibo Ediciones. Quiero preguntarte, ¿hubo censura para este libro? ¿En algún canal de televisión, en algún medio de comunicación? ¿Cómo lo viste tú a partir de la presentación que fue hace poco, ¿no? El 23, 26 de junio, por ahí. En algún momento yo pensé que hubo censura en TVN, porque me hicieron una nota, una entrevista extensa, y posteriormente fueron al lanzamiento también del libro, y la nota no apareció en toda la semana. Me dijeron que era una nota temporal, y yo entendí, pero comenzó a pasar el tiempo y finalmente nos dijeron como que no iban a poder ayudarnos. Y ahí eso me llamó la atención, y por eso mismo aparecí en algún medio de prensa diciendo que me sentía censurado. La nota apareció justamente ese día, el día que hicimos la denuncia. Más allá de eso, yo rescato, digamos, que por lo menos la hayan tirado tarde, pero la lanzaron. No, pero tarde que nunca hiciste tú. Ya, está bien. Javier, ¿por qué y para quién contar esta historia? Para muchas personas, yo creo, para los jóvenes, para los niños, para los adultos, para los ancianos, son muchas historias que están mezcladas en este libro. Está la historia del mocito, que para mí es un tipo universal, por llamarlo de alguna forma, un lazarillo de torme o un quijote de la mancha. Es un tipo humano que está presente en la sociedad y que ha estado presente en la sociedad chilena y en la sociedad en general mundial durante toda la historia. que es lo que te decía antes de que entráramos al aire, el gerente de la McDonald's, el gerente de la General Electric, que no tiene ni un problema en este contexto histórico en dejar a miles de personas sin trabajo o tomar otras actitudes muy agresivas desde el punto de vista comercial, también tiene a su mocito. Entonces, yo creo que por un lado es un estudio al ser humano. Por otro lado, es también un estudio o un golpe a las ideologías. ¿Qué es lo que hacen las ideologías? Por un lado, tener lo más grave dentro del libro, que son las muertes. ¿Qué tipo de muertes? A manos de los agentes de la DINA. Por una ideología o por un fanatismo o por lo que sea, extremo, que los lleva a eso. Y también, por otro lado, en menor medida, tienes lo que pasa con el Partido Comunista, que también estábamos conversando, ¿no? Que se puede llegar a mitificar ciertos hechos que para mí no son mitificables, que no están pensados a escalomana y que hacen daño también. Bueno, vamos a contar para quienes todavía no saben de qué se trata este libro. Es la historia de este cuartel de exterminio, Simón Bolívar, que fue descubierto hace muy pocos años. 2007. En el año 2007, por las investigaciones de la Brigada de Investigaciones de... Correcto, de Derechos Humanos. De Derechos Humanos. De la Policía. Le tocó primero al juez Víctor Montiglio, ¿verdad? Hacer la investigación sobre este caso. Es el cuartel donde se llamó exterminio porque nadie salió vivo de ahí y donde llegaron, fueron a parar, digamos, las direcciones políticas del Partido Comunista, fundamentalmente, ¿no? Entre otras personas. Y ahí existía este personaje que se llama Jorgelino Vergara, un hombre que hoy tiene 52 años. En ese tiempo tenía... era menor de edad, ¿verdad? Correcto. 16 años, sirvió de mozo en la casa del jefe de la inteligencia de esa época, el entonces coronel o general Manuel Contreras. Es más o menos la historia. Claro. Ahora, las historias que contienen tu libro son los datos quizás más duros de la memoria de horror de ese periodo. De la historia, yo creo. Y de la historia... Nacional, por lo menos, registrada en libros. Sin duda. Por eso que te pregunto por qué y para qué encontrar esta historia. Porque primero me gustaría saber a qué convicción llegaste tú sobre el alcance que tuvo este funcionario Vergara, el alcance de responsabilidad que tuvo. Hay distintas etapas dentro de su vida. Yo creo que durante el tiempo que trabajó en la brigada Lautaro, es correcto. O sea, no... probablemente fue solamente Mocito. Yo creo que eso es cierto. Porque de los testimonios de los otros agentes se desprende lo mismo. Ninguno de los otros agentes que trabajaron con él, a los cuales el Mocito delató, dicen no si el Mocito era un agente igual con nosotros. Todos coinciden en que el Mocito era un Mocito durante ese periodo, digamos, 76, 77, que son los crímenes calle Conferencia y las direcciones clandestinas del Partido Comunista, que es cuando el cuartel Simón Bolívar funciona ahí, como centro de exterminio. Después, cuando él ya cumple la mayoría de edad, es difícil creer eso. Ahora, bueno, tú fuiste entrevistado en CNN, que fue como la primera exposición más de medios más masivos, ¿verdad? En Cooperativa primero también. En Radio Cooperativa. Sí. Y también fue entrevistado el propio Jorgelino Vergara. Anoche. Anoche. En Twitter estaba como muy arriba esto. Y entre los mensajes que me llamó la atención fue uno de Carmen Hertz, que dice, Jorgelino Vergara, no es cierto que él no haya tenido responsabilidad en las torturas y en las vejaciones y violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar en Simón Bolívar. Por eso te pregunto a qué convicción... Lo que pasa es que él es menor de edad en ese periodo y él dice que... Menor de edad, 16 años. 16 años. Y había llegado a los 14 años a la casa de Manuel Contreras y era huérfano antes. Y vivía en el campo de situación de extrema pobreza. Uno puede decir eso, lo disculpa o no lo disculpa, ahí, digamos, entra lo que tú puedes pensar o lo que yo puedo creer respecto de eso. Pero yo tengo la impresión que respecto de los hechos que están ahí narrados por él y por los agentes, que es lo que está resuelto policialmente, él fue mocito efectivamente durante ese periodo. Yo no puedo dar fe de lo que él hizo después cuando cumplió mayoría de edad porque él, entre comillas, comienza a perder la memoria. El libro termina con esa frase. Y eso no es casualidad. Yo por eso lo puse. Y la única forma que yo pude sacárselo de alguna forma fue en hipotético. Y eso te da a entender todo. Está clarísimo. Por eso lo que dice Carmen Hertz está bien. Y es correcto, yo creo. Pero no dentro del periodo 76-77. Es quizás del 77-78 hasta el 85. No sabemos realmente. 85. Sí, pero ¿cuándo se cierra? 77. 77. Es mediados del 77 un poco antes. Junio, creo, mayo. Porque ahí ya no hay nada más que hacer para ello respecto de las direcciones clandestinas del Partido Comunista. Las habían aniquilado. O sea, aniquilaron tres en un año. Tres en un año. Y todo lo que significan las personas que están alrededor. Está hablando de la dirección, pero alrededor hay un montón de gente también. De los equipos que sostenían eso. Javier, ¿tú cómo entiendes la memoria? Como un ejercicio político, como un ejercicio historiográfico, periodístico. Como todo. Pero sobre todo un ejercicio reflexivo. Pensante. Pensante. Fuera de las ideologías. Quitémonos un poco, por un instante, nuestras religiones. Ya sean ideologías extremas, no tan extremas, lo que sea. Pero pensemos. En el fondo eso es la educación. Eso es lo que requiere un niño. Eso es lo que requiere un joven. Poder pensar y no estar absolutamente encauzado. Porque si no, ya sabes a la conclusión que va a llegar. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, yo creo. Eso es lo que genera esto que estamos viendo. Yo creo que uno tiene que tratar, buscar. No lo puedo hacer yo. Viene de los hogares, viene de los colegios. Por eso es que la educación está como está. Y los hogares también en gran medida están como están. Pero es, ojalá, pensar. Pensar abiertamente. Atreverse. Atreverse a mirar. A contar estas historias. A contar estas historias y atreverse a reflexionar. No desde la ideología, sino que desde lo humano. Desde lo que nos emparenta como seres humanos. Bueno, el próximo año se cumplen 40 años del golpe de Estado. Y en el periodo de la transición, en los 20 años, desde que se recuperó formalmente la democracia, el año 89 hasta la fecha, la memoria ha funcionado un poco a tropezones. Primero hubo este gesto, digamos, histórico de reconciliación de la pedida de perdón del presidente Elwin. Y también su frase y esa sentencia durísima, que es justicia en la medida de lo posible. Es decir, podemos hacer esto nomás. No nos pidan más. Y luego, un periodo largo de mucho silenciamiento, de mucha negación quizás también, ¿no? De decir, bueno, ahora es hora de mirar el futuro, dejemos atrás las heridas del pasado. No estoy inventando las frases que estaban en la discusión política diaria. Totalmente. Hasta el año 98, en que cae el preso Pinochet. Correcto. En que fue como un balde de agua fría de nuevo, una catarsis colectiva, sobre todo las víctimas, sobre todo las víctimas. Y después también baja, después también baja, 2003, más o menos después de la mesa de diálogo, hasta 2007, 2008, 2009, que vienen las series de televisión, los 80, los archivos de El Cardenal, que de nuevo lo levantan. Entonces es como un ciclo, como una ola, como una marea. Hay una especie como de tropezones respecto de la memoria, del ejercicio de la memoria, de la memoria colectiva. Te lo pregunto porque ha habido también durante este año una serie de hechos, incluyendo la publicación de tu libro, que están dando muestra de una cierta sensibilidad más a flor de piel respecto de los temas de memoria. Estoy pensando en lo del museo de la memoria, la carta de Magdalena Krebs, la respuesta de Javiera Parada, la polémica que ha habido al respecto, cuando ella dice, bueno, pero a ver, contextualicemos. Claro. Es decir, muchas... Como con los judíos, como si se pudiera hacer lo mismo. Exactamente. Como una especie de justificar o negacionismo. ¿Cómo has vivido tú y cómo se inserta este libro y cómo cae este libro en este momento? Yo creo que cae muy bien, porque es un periodo en que se está tratando de relativizar todo. El caso del Museo de la Memoria que usted está diciendo es eso. El caso del homenaje a Pinochet es lo mismo. Las frases de Patricio Elwin respecto a Pinochet son lo mismo. Y este libro es lo interesante para mí que tiene. Otra de las cosas, digamos, que para mí son interesantes de haber hecho este trabajo, que este libro no está hecho desde la visión de los comunistas, desde los miristas. O sea, acá no hay come guaguas que están hablando, ni gente que quería destruir el país, como lo pretende exponer muchas veces la derecha. Hermógenes Pérez de Arce, el mismo Juan González, etc. Este libro está construido en base a los testimonios de los agentes, de todas las ramas, de todos los rangos, oficiales y suboficiales. Esta es la verdad de ellos. Esa es una memoria. Lo están reconociendo ellos. Ellos están reconociendo los peores delitos de la historia de Chile. Entonces, ¿cómo los defienden ahora? ¿Cómo Hermógenes Pérez de Arce le manda salud a los valientes soldados que están presos en las cárceles, por ejemplo? Si él es conservador, católico, etc. ¿A quién le cree Hermógenes Pérez de Arce? ¿Le cree a las víctimas? No les cree. ¿Le cree a los soldados? Bueno, ahí están los testimonios de los soldados. Este libro está construido en base solo a los testimonios de los soldados, digamos, a las fuerzas armadas. En tu opinión, tomando el pulso subjetivo humano de la sociedad chilena y cómo se ha enfrentado a esta verdad que tú la cuentas aquí sin anestesia, con una dureza tremenda, en palabras, digamos, de una persona que presenció esos hechos, ¿no? Cosas terribles, como que le molían los huesos a Fernando Ortiz, que, en fin, las torturas con el teléfono este que le daba más o menos electricidad, el goteo de sangre para que ellos pensaran que se estaban desangrando y tantas otras cosas que uno dice, bueno, ¿cuál es el límite aquí de la ferocidad? O sea, lo que te pregunto es qué políticas de memoria tener, porque también en algún momento la sociedad tiene que pararse al frente de ese horror y decir, bueno, ¿qué hago con esto? O sea, esto salió de aquí y el personaje este que es como un clásico refleja un tipo hasta bien bonachón de repente, es decir, hasta como común y corriente, a eso me refiero. Es que así son las cosas, como lo mostraba Tomás Muchetti un poco en la entrevista, esto tenía tiempos, ¿no? Tiempos de oficina. La gente obedecía. La burocracia. Exacto, Jorge Lino obedecía. Entonces, hay una parte del ser humano que es muy obediente, que yo creo que esa es la parte con la que uno tiene que luchar. Esa es la parte no pensante del ser humano. Esa es la parte que acepta las ideologías, que acepta todo, sin oponer resistencia. Yo creo que uno como ser humano tiene que poner resistencia a todo lo que se te viene, a todos los estímulos en general, que vienen de afuera y que no identificas como propio. Uno tiene una conciencia, yo creo, interior, clara, de cómo son las cosas. Y para eso puede servir esto, para eso puede servir la memoria, para eso puede servir la historia. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este ejercicio de memoria? O sea, estuvo claro que en un tiempo fue el silencio. Sí. Yo no sé, muchas veces los medios de comunicación han querido cerrar este tema. Tú lo cuentas ahí, ¿no? Porque muchos de tus propios colegas o editores te decían, oye, pero ya... Y uno lo entiende, uno lo entiende y hasta se lo cree, porque en realidad ellos, los periodistas, muchas veces no tenemos la visión histórica de las cosas. Estamos en el presente, estamos reporteando historias, contando historias. Entonces, a veces perdemos un poco la perspectiva de qué es lo importante y lo que no es importante, qué es lo que no es sustancial. Y dentro de eso yo tomé esos comentarios bien, digamos, porque era cierto, la gente ya no estaba tomándole tanta atención a estos temas. Sin embargo, la herida estaba abierta igual. O sea, no tiene que ver con que se cubra más o menos el tema. La herida está igual. Nos hagamos los locos o no nos hagamos los locos, está igual y está clarito. Porque emerge cada cierto tiempo con la misma cantidad de pus, como ha sucedido ahora. Entonces yo creo que esa es una parte del ser humano que uno debiera tratar de combatir, como te decía. Que es esa parte que quiere cegarse, ¿no? No, es tan terrible que por favor no me hables más de eso. O no, yo hice caso, nomás yo obedecí. Ahora, cuando uno lee, digamos, no sé, a teóricos o a personas que han sido víctimas, o a propio Primo Levi, digamos, que fue víctima y que escribe esta maravillosa reflexión sobre la memoria, uno piensa, bueno, ¿cuántos años tienen que pasar como para tener una distancia relativa para ponderar hechos de esta magnitud? Ponderarlos y decir, bueno, este es el país, esta es la sociedad. ¿De qué me hago cargo ahora que han pasado 40 años o que vamos a cumplir 40 años desde el golpe de Estado? ¿De qué parte de esa memoria nos toca hacernos cargo? ¿De la humanidad? ¿De derribar este relato heroico, sobre todo de la izquierda? ¿De qué crees tú? De todo, yo creo de todo, de todo. ¿De por qué pasó, por ejemplo? ¿Qué calidades de sociedad tenemos? ¿Qué calidad de educación tenemos? ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Para llegar a este punto. De gente que dice que obedeció, simplemente. ¿Dónde cabe eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo aquilato eso? Obedeció, obedeció, obedeció y terminaste. Y todos obedecían, si tú preguntas en el ejército, todos obedecían al final. Y son los peores crímenes de la historia y todos obedecían, es cierto. Entonces, ¿qué pasa con el obedecer? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el pensamiento? Y ahí vuelvo a lo mismo. Para mí el ejercicio es ese y la enseñanza es esa. Más allá de si nos vamos a hacer cargo o no como sociedad de todos estos aspectos, es lo que nos puede salvar, yo creo, de alguna forma, es pensar. Pensar. Tomar nuestra individuación y plantearnos. Y para eso tenemos que tener los espacios, para eso es necesario mayor educación, tener acceso a información, que los medios cubran este tipo de noticias, más allá de si están o no, en un determinado momento, arriba de la palestra. Bueno, en ese sentido hay que reconocer la labor del periodismo de investigación. Tú agradeces ahí a Nancy Guzmán, a Juan Andrés Guzmán, al Gato Escalante, a Escalante, Jorge Escalante, que han hecho este ejercicio permanente, bueno, a Radio Tierra también, hay que decirlo, por supuesto, que han hecho de este ejercicio de periodismo una constante, una editorial permanente respecto de, no solamente porque son causas que están, esta misma de calle Conferencia es una causa abierta, entiendo, ¿no? Está en secreto el sumario, en estricto recuerdo es un delito publicar el libro, pero... Ya, ok. ¿Qué juez tiene la causa ahora? Una jueza, entiendo, porque Montiglo se murió cuando abrió los ojos, se murió después de poco tiempo. ¿Había aplicado en mis tías? Antes, sí. Cuando escuché el testimonio de Jorge Lino parece que lo impresionó bastante, porque se transformó en un investigador férreo, duro, y produjo el procesamiento más grande de la historia en su momento. Después él mismo se superó con 120 agentes en el caso de La Venda Sexy, creo. Sí. Sí, o sea que tomó varios centros de tortura, creo que en la operación Colombo. Hay otras aristas, digamos, de este libro que son bastante impresionantes, por decirlo menos. Por ejemplo, la responsabilidad de un famoso empresario, de medios a todo esto, Ricardo Claro, que le pagaba el sueldo a la CNI cuando le faltaba caja. Claro. A la Dina. A la Dina, digo. Él fue homenajeado a propósito de su muerte. Recibió en el Vaticano. Don Ricardo. Don Ricardo. Lo recibió el Papa. Bueno, ahí parece como que calza, en justa medida, esto de convertir la mentira sobre el propio pasado en un recuerdo verdadero. Claro. Es impresionante él como personaje. Estábamos hablando hoy día con Juan Andrés, que nos habíamos juntado recién. Claro, un tipo que probablemente no era corrupto, por su ideología también, ¿no? Muy católico. Opus Dei, claro, no se lo permite su religión. Pero sí pasar plata a soldados templarios prácticamente para que maten, para que eliminen personas que opinen distinto que él o que pueden amenazar su forma de pensar, su forma de vivir, ¿no? Su fortuna, que está en parte de su religión, en el criar fortuna. Bueno, parece que nos toca esa parte de la memoria también, las responsabilidades civiles en este cuento. No se ha dicho nada de eso. Silencio mortal. Silencio mortal. Hay, en la entrevista que se le hizo, que le hizo Tomás Mochatti a Jorgelino Vergara, un afán por, de él, por lo menos lo que yo percibí, de tener una cautela respecto de su, se está protegiendo, obviamente, se está protegiendo, y mucho, ¿no? ¿Qué pasa después de su salida de Simón Bolívar? ¿Qué indagaste tú sobre esto? ¿Trabaja como agente? Trabaja como agente. Se dice en el libro, trabaja como agente, va a las peñas folclóricas, ayuda a que cierran peñas, se caracteriza como agente, escucha, graba, hace informe, etc. Y hay una parte que él claramente no me quiere contar, porque me dice, yo no quiero meter la cabeza al water nuevamente. Y por eso que el libro termina con la frase hipotética, que no me gustaría contarla acá, digamos, porque es la frase final del libro. Pero está un poco para los lectores, ¿no? Por respeto un poco a los futuros lectores. A los futuros lectores. Sí. Pero tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? Sí. Que sí, es muy probable. No se termina esta historia con él. No se cierra esta historia. No, no se cierra que no se cierra. Como la historia sin fin. Bueno, él hizo una denuncia también bastante impresionante respecto de que los mandaron a votar dos veces en el plebiscito del 80, cosa que todo el mundo sabía, oye, aquí hubo, qué sé yo, pero así que lo diga, un ex agente de la DINA. Claro. Que su superior militar lo mandó a votar porque tenían cédulas de identidad con sus nombres verdaderos y con sus nombres de chapa, imagino, ¿no? Exacto. Entonces, sí, o sea... ¿No se habrá sido una práctica de todo el ejército? Él dice que se encontró con muchas otras brigadas haciendo lo mismo. Andaban todos lo mismo. Nadie los paraba. Los vocales, nadie. Todos. A votar, a votar, a votar. Todas las brigadas enteras. Hola, ¿cómo estáis? Y todos dos veces. Dos veces por todas las comunas de Santiago. Solo en Santiago. Entonces, si eso no es fraude, entonces yo no sé qué podría catalogarse como fraude. Bueno, lo que pasa es que un plebiscito hecho sin registros electorales, sin... no sé. Y es la constitución que nos rige. O sea, son las leyes que nos rigen. Es peor que las elecciones en México del otro día. Claro, esa parte de la memoria, me parece que de alguna manera él pone un acento muy... es bien especial esa denuncia que se hace en tu libro y que cae en un momento en que se está discutiendo la posibilidad, después de veintitantos años, de cambiar la constitución. La legalidad es un sistema que nos tiene absolutamente amarrados y que también le conviene mucho a la concertación, ¿no? El sistema binominal, por ejemplo. O sea, que no salgan los candidatos más votados. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no lo entiendo, por lo menos. Sí. Oye, volvamos un poco al personaje. Primero, ¿tú te cuestionaste alguna vez cuando tuvieron la posibilidad de encontrarse con... a través de tu reporteo, ¿no? En el diario Nación y en otros medios, con este personaje, si darle o no darle pantalla, si darle o no darle espacio en la narrativa, a personajes como este o como Romo, ¿por qué darle pantalla? ¿Por qué darle ese beneficio? Yo creo que son distintos, en todo caso, Romo con Jorge Lino, pero entiendo un poco a lo que va. Yo creo que uno tiene un objetivo. Si uno va a escuchar, es decir, lo que él quiere decir, eso para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Si uno va a hacer un trabajo como el que se hizo en El Mocito, que tiene un objetivo, y uno va a hacer un libro, que tiene un objetivo. Yo creo que ahí sí vale darle pantalla o darle espacio en unas líneas para escribir sobre él. ¿Cómo eran esas conversaciones? ¿Tú tuviste 30 horas de conversación con él? Sí, solamente, digamos, para el libro. ¿Lo interpelabas mucho? Muchas veces. O sea, esa frase condicional del final del libro que te digo, muchas de las cosas que conversamos salen de eso. De que en algún momento uno también se molesta, ¿cierto? Se molesta por este silencio respecto de muchas cosas. Ahora uno entiende también que está él cuidando su propia seguridad personal. Él sabe positivamente que si habla, siendo mayor de edad, de hechos delictivos, en los cuales él hubiese participado, se va a preso. Se va a preso 10, 20, 30, 50, capaz que hasta 200 años, como el mambo Contreras. Entonces, también uno dice desde ese punto de vista, es re imposible que él me vaya a decir algo relacionado con eso. Entonces, uno termina también, en algún momento, aceptando y dejando por lo menos esta puerta abierta para que no crean que uno es tonto, digamos, y el lector entienda, ¿cierto? Que es mucho más probablemente lo que queda ahí y no se va a saber nunca, pero que está ahí. Oye, Javier, hay un capítulo o una parte de tu libro dedicado al caso de Víctor Díaz. Víctor Díaz López, que era en ese momento el número uno del Partido Comunista. Subsecretario General y, bueno, el padre de Viviana Díaz, que fue presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos. Es un capítulo muy duro también por el relato de las torturas que él padeció, por la forma en que murió, en que lo mataron, con una bolsa plástica de polietileno, ¿no?, de plástico. Lo ahogan. Lo ahogan y después le dan el tiro de gracia, que era una inyección de ese anudo, ¿no? Lo hacía normalmente con todos los detenidos. Eso y el sopleteo también de las caras, ¿cierto?, para indiferenciarlos. Para quitarles los rasgos más que lo pudieran identificar. Además de que le sacaban los dientes las tapaduras de oro y las vendían después. Y les borraban las huellas digitales también. Sí, exacto. Con soplete. Con soplete. Y con alicate o con cuchillo le sacaban las tapaduras de los dientes de oro. ¿Tú hablaste con Viviana de esto después o antes? Nos encontramos en el lanzamiento del libro. Ella fue. Y me pidió que le dedicara el libro, así que se lo dediqué. Estuvo muy bonito el lanzamiento en general. Fue mucha gente del Partido Comunista. Este tema fue tratado de verdad con bastante cariño de mi parte. Sin duda. Sí. Y muy delicadamente. El libro está escrito desde el cariño en general. Yo podría haber rajado a Jorgelino. Lo tengo clarísimo. Quizás también podría haber rajado en algún aspecto al Partido Comunista o a algunos miembros, digamos, por este tipo de política. Pero no es mi objetivo. Sino que es lo que te decía. Pensar. Mirarnos. Bueno, pero en este cápite dedicado a Víctor Díaz... Se cuenta cómo lo... Se ha establecido, aparte de la descripción de la tortura y la forma en que fue asesinado, que él habría entregado antecedentes, digamos, respecto... O habría hablado producto de la tortura directamente. Que muy probablemente no haya sido el único caso. Lo más probable es que no. Probablemente es que todos o muchísimos. Porque así se explica la cadena de relaciones para que hayan sido... Si no lo habrían podido detener. Si no lo habrían podido detener. Dos y tres direcciones políticas del Partido Comunista. Y no solo el Partido Comunista, en el MIR y en general todo. En todo. Es la tortura. La tortura no está hecha para ser superada ni resistida por el ser humano. No, te pregunto por Viviana, porque creo que ella también ha tenido sobre su cuerpo, sobrellevar, digamos, esta imagen del comunista heroico. Sí. Del incólume, del que nunca dijo nada, del que... En fin. Como que si eso fuera el heroísmo. Exacto. Esa es la idea un poco de la... Al parecer, de muchos partidos y a nivel internacional, parte de la política militar de muchos partidos. Que reconocer que sus miembros se quiebran o se quebraron, aunque sea hace 30, 40, 50 años atrás, puede suponer para las nuevas generaciones una desmoralización. Entonces mejor ese tipo de cosas, dejarlas guardadas o seguir pensando que fue un, digamos, un héroe en esos términos. ¿Tú crees que eso se ha resquebrajado un poco? ¿Que hay como una resignificación después de 40 años del propio Partido Humano? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No total, pero creo que sí. Creo que sí. El mismo hecho, imagínate, de que la Viviana Díaz haya salido la figura de Derechos Humanos el año pasado. El premio de Derechos Humanos. Yo creo que habla un poco de eso. Y ojalá que se den mucho más, digamos. Y en todos los aspectos, que podamos reconstruir y construir nacionalismo, patrias, ideologías. Que las ideologías bien utilizadas son maravillosas también, porque nos guían mucho. El problema es cuando nosotros nos guiamos totalmente por la ideología. Ahí perdemos, yo creo, un poco el camino humano y entender cosas que no están pensadas a escala humana. Como te digo, la tortura está hecha para hablar. Y a estas personas las torturaron como a nadie en nuestra historia. Javier, muchas gracias por esta entrevista, por venir a Radio Tierra a contarnos esta historia. Y, bueno, felicitaciones por tu trabajo periodístico y humano también. Muchas gracias. Hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto.